Madre mía, esto estoy llorando Esto, y si No pude hablar Tengo que hablar No pude hablar No pude hablar No pude hablar Tengo que darle a mi disto Y si Yo pude hablar No pude hablar No pude hablar No pude hablar No os veré mucho este directo Si que puto gilipas pues que en el muro estoy muy afónico Así que lo siento chicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Suscríbete a mi? ¡Puri! ¡Mais culturar! ¡Gracias! 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 ¡SUSCRIBETE! 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 ¡ acontecería de acuada!! ¡SUSCRIBETE! 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 SUSCRIBETE! MADRE MÍA! QUE AFÓNICO ESTOY! ME cuando llevas la u Bachelor No quiero hablar muy alto, ¿vale? Así que siento si no lo sé casi todo el rato Me va a ser ronico Arreglar el emparegamiento De borra y de expensas Porque si no me da algo Después de seguir Vito pa' quien Hola, papá No, no No, pero Pocadete por el tabón Porque si Casi no puedo Ni hablar No, eh, no Y dale Que no he cogido frío Que me lo han pegado media clase Y esto es algo de igual Que no he cogido frío Sí, como Me lo han pegado Vale 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 Dios Vale Vamos Mamá, toma Ah 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 No la cerró bien Ah 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 Espérate que me suelo, ¿ves? Vale, y ya. Este es boniquillano. Hola. ¿No? Te han merecido Armando. No sé, mucho. Un timo mucho, no poco, mucho. Va a tocaros los huevos un poco. Si me escucha bien, me avisa, ¿vale? ¿Y ahora qué es? ¿Yo no puedo jugar o qué puedo? No puedo jugar. Jugar puedes. Que va a ser que igual te puedo. No, no, no. No puedo jugar. No puedo jugar. Buah. ¿Quien tengo un pido aquí? No tengo ni más. Buah. Perdón, ¿me escuchas bien? Sí Es que igual a veces no puedo Las palabras Así que súbeme el volumen, por favor Que si no puedo hablar Es que no quiero gritar mucho El nuevo baile es la Oye, tío, andando por rabia A ver, ¿qué jugamos? ¿Dúos o Divo? O de mierda ¿Dúos? O que la digo Lo que tú quieras Te quiero ver Igual te reviento un poquito Un poquito solo Estoy muy afónico, tío No puedo Se me han recitado las pastillas Y no me aportes Estoy hablando con mi padre Antes No podía terminar las palabras Parecías un normal Voy, ¿ahora qué hago? Me han negociado el puto mando A ver, esto lo pondrán otra vez, ¿no? Que va Pero tranquilo Te acostumbras rápido Pero te acostumbras rápido ¿Cómo te acostumbras rápido? Si no tengo sensibilidad De Grefg se ha acostumbrado ya Está bien, antes de indirecto Al principio manqueaba un huevo Los fusiles y eso Pero luego se ha acostumbrado Vamos a una hilada de uno A mi mano, ¿eh? Vale, pon una de Ray Que si no va muy mal ¿Qué? Que no puedo mover la cámara What the fuck Espérate, que es que está cargando las hilas No puedo Es que es un normal hablando así Me toca acercar el micro Porque si no no me escuchas Así que se mueve la tople porque si no Es que no puedo Y lo voy a poner todo al máximo Tengo una de código Ray Que la pongo Vale Joder, tío Que dolor de garganta Es que no es dolor Es no poder hablar Y joder un huevo Imagínate no poder terminar las palabras ¿Qué te ha pasado? Que, tú sabes que en el cole La mayoría están fatal por la garganta En el de mi hermana también Y mi hermana y yo están acostumbrados Y me la han pegado el culo a mi hermana Una de dos Y yo no suelo coger ¿Te voy todo rápido? Ya, la sensibilidad la han cambiado Tienes que volver a ajustar Ya, ya No, pero que iba súper lento Y ahora me lo he puesto Entra Que si no se Cierto, creo que han arreglado el bug De que se han de que la explosión Sí, uno sí Elegí armas Hola Bro 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 Y ahora Es que no voy a poder jugar Yo no te escuchaba No, es que me había silenciado Porque estoy llorando Yo espero que no sé ¿Qué pasa? Es súper raro Vale No valen minis, ¿vale? Nos tiramos matando a las media hora No sé Trampas, sí Es súper difícil Vamos Me bajo la sensibilidad Esto es imposible Minis no valen, ¿no? No, solo trampas La estrella te quedó Lo bajo la sensibilidad ¿Qué es eso? Dios Como no lo arreglen No voy a jugar a Fortnite Aún te lo digo Pásate a mando como Fede ¿Qué? Pásate a pez 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 Venga, ven, anda Vas No, es que Es que Agua Es súper difícil No sé lo que hago A ver Espérate que me va a ir a sentir Yo me he caído Si quieres reiniciamos He caído Pues reiniciamos Reiniciamos He caído yo Bien Nos hemos caído los dos Parecemos Móvil Tío No sé si a pez La han quitado La han cambiado La necesidad Imagino que no Tiempo progresivo Debo pensar De verdad La WTF Ahora si te pones Mira en un enemigo Te aparece en rojo ¿Cómo? Si pones la mira en un enemigo Te aparece en rojo Perdón Es verdad Te dame un gecho No, pero con el subusil Que vamos igual Un gecho con el subusil Uno solo ¡Uno! ¡Cabrón! Es que sin querer te he dado dos Tío, pero no sabes darle una beso Venga, vamos Es que Dios, no Pero tengo que bajar otra vez ¡Joder, tío! No, no, así eso Es que es imposible A ver Otro con cinco Y otro con cinco A los 60 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 Tengo que ir probando O sea, que no sé Que buena buena Por lo menos que pueda ser un 90 ¿Esto la son las mismas o la podemos usar? Sí Me lo voy a poner más alta Al 20 Y yo A ver A ver Bueno Más o menos Me lo voy a poner un poco más alta Madre mía O sea, más baja Es que Más alta, dice La zona sin uso Que la tengo el 30 Ahora mismo Y aún así Me han sido apareciendo rápido ¿Qué ha hecho con los mandos? Yo qué sé Yo cuando juego con mando Imagino que no me pasa Ahora mismo ¿Por? No sé No sé Porque me lo suelo jugar Casi nunca en mando Cuando estoy Padre Yo estoy deseando Tomarme ya la puta pastilla De los huevos Este es lo que recomiendo Tranquilo que no lo van a quitar Estaba muy cheto Estaba muy cheto Estaba muy cheto ¿Cómo que estaba muy cheto? Aún así los DP se nos reventaban Si Si Bueno Pero es que no solo es el line Es que no podemos construir Bueno Bueno No No, mátame ya Es que te estoy matando en plan guapo Con el busteo de rampa Casi me acostumbro Estoy sufriendo Cuanto antes acabes con este sufrimiento Cuanto antes acabes con este sufrimiento Ah, Tecno, ayer jugué en un ordenador A cuatrocientos mil veces Flipa Es imposible, no puedo hacer nada Es que Estás Sin hacer, sin construir y sin nada Y es como súper lento Te pones a construir y es imposible Ya lo veré yo mañana a ver cómo va en mant Es que directamente no va Serio Pues eso a mí también me jode Que yo también juego con mando Y es para acostumbrarme que también juego con mando Hostia, tú Me estoy aprendiendo a hacer el doble busteo de rampa Y casi me llego a hacer El doble me lo hago El busteo de una rampa Y hago dos seguidos Y el triple como que me gusta más El control P***, el control de la vista Decime algo más No sé A ver si le voy a apuntar No le voy a poner a 60 Bro, me está riendo este juego Y a mí no Bro, que se me Que se voy a poner bien el suelo Me he puesto la zona Si no, son 50 Por favor, que por lo menos Así haya un pobol más lento Oye, pero si juego en PC con mando ¿También es así? Eh, sí Bro, tío Venga, este juego es una mierda Me sale el doble buste, ¿verdad? Como que no se me engancha, tío Te lo juro Mira ahora en el directo Me está tocando los huevos Este no se me engancha, tío Sí Imagínate Aló, aló Me ha salido, me ha salido Imagínate que Adivina Adivina que he puesto el título en el directo Estoy afónico F Es que no puedo hablar, tío Me duele O sea, no me duele Me molesta Es que no puedo cerrar Ay, tío Por la ni la cagao Porque por quitar el aim assist Y por la sensibilidad Yo no tenía que haber tocado Aim assist todavía Pero la sensibilidad ¿De qué le sirve? Así Que tengo la zona Si no, es el 50 Y todavía sigue apareciendo rápido 50 Y yo antes la tenía al 7 Pero una pregunta Tú sabes que han puesto Toda la zona, ¿no? Sí ¿Por qué no tocas esa? Porque la estoy tocando Y aún así No va Es que Esto es O muy rápido Que no lo puedes controlar Que aparece la sensibilidad Al 200 O te pones la sensibilidad Al 0 ¿Qué es eso? Porque, tío No puedo Guau Que le va a flipar Hoy no ha jugado, ¿no? Sí, ha jugado No, me refiero Cuando me ve A hacer el busto de rampa Porque él siempre se queja Es que no me sale el doble Y no me sale el triple Y yo me estoy haciendo aquí Dobles y triple Hoy ha jugado a Fortnite ¿Y qué le ha parecido? No, no A jugar ha jugado Porque estoy hablando Antes con él En plan Fede, ahora juego Porque me estoy actualizando Forra y he ido a la ducha Pero se ha desconectado Está desconectado ¿Qué ha dicho sobre esto? Sobre lo de la Play Dice que Como él tiene buena aim No le pasa nada Y como él tiene buena aim No le pasa nada Han cambiado Cuando apuntas Con la mira En Te lo juro Lo han cambiado También Han cambiado esto Voy Me pido Va Ahora vuelvo No ando en el bajo Bueno Yo ya es que voy Porque es que no voy a jugar más Ya esto Tengo la sensibilidad Si no puedo Buah Mañana jugamos Tecno Es que no puedo Es imposible Bueno Me piro Lo que es Tengo 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 Este pibe no pensaba que iba a escapar Así se va a muerta por la peña No lo he perdido porque le he matado a este No lo he perdido 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 ¡Muy bien! I need a la fusquilla, please. Please, game, I need a la fusquilla. Click here to hear the flames of new sounds, and your hearing with the lights. What if your Let's go. Let's go. Let's go. Alright. I can see you first. I got you. I got you. ¡Suscríbete! 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 Me encanta que haya vuelto esto ¡Suscríbete! 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 Me encanta esta zona ¡Ay dios con el Naive! Me he cargado ya con otra persona Y ninguna le he ido al utilizar ¿Me veíais? Luz de ese pibe Tiene un midón y me vendía bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No porque no le voy a dar No le voy a dar No le da sentido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Toma! ¡Qué robadote! Ahí te lo voy a dar para el sniper ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Para, para, para No te cuantas que él tenía 9 kills también como yo, el hijo puta Achando a todos aquí, una partida de 9 kills Con un hijo de puta Que tenía a mí más que yo, tía Es que tócate a los huevos Estoy muy apónico, perdón Si no me expliques a veces No lo puedo evitar No lo puedo evitar ¿Dónde caigo? ¿Quién va a tener que quedar en fábrica? ¿Cuántas kills creéis que me voy a hacer en esta partida? Y no digas cero porque ese número 8 en mi vida Que partidas de medias tienen 2 kills Mínimo Tío Hay 30 millones de casas Hay que hay que juzgar a la mina Joder, igual Bueno, yo sin arma Tío, una de las que hacer más bajas Tío, una de las que salió Tío, una de las que salió No, venga, tío Ya cuando estaba 22 No, venga, tío No, tío, ¿por qué se quita? Yo no ves que tiro de punta peña Joder, tío, venga Joder, mía Joder, mía Joder, mía Bueno Arriba y vámonos Arriba y vámonos Sal de tu casa, crack Sal un poquito Sal un poquito solo Porque si no No te voy a salir Así una hostia No te voy a salir ¡Suscríbete! 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 y es esto voy a probarlo esto no nos lo ando que brin a los demandadillas what the fuck a los demandadillas 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 ¡Gracias! 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 ¡Pues vaya mierda de modo! ¡Vaya mierda de modo! ¡Voto, modo! ¡M humano! ¡Muto, modo, modo! ¡Muto, modo! ¡Es que no quiero gritar! ¡Así que lo voy a decir! ¡Majito! ¡Vaya mierda! ¡De modo! ¡Moto, así! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pau, no, 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 no. bueno todo táctil gas ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Brados qué debáis así falados! ¡No! Yo voy dejando aquí directo, no puedo dar...